¿Qué haces en esto? Aléjate, aléjate Aléjate ¡Usa, qué guapo! Cuando la niña no se te deja de ver cuando... ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¿Pero qué coño está haciendo? Ahora que nadie nos ve es Parta Uy, no, 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 no Soy inocente, soy inocente A eso se le llama estrategia No hay una fórmica ¿Que nos sigue todo el mundo? ¿Qué? ¿Que nos sigue una tablaza? ¿Son Alexi y tú eres? Bro, mira los ojos Mirame a los ojos Mirame a los ojos Vente, vente a su cuarto oscuro A ver, vale, al cuarto oscuro, aquí Confío en ti Aquí, aquí, aquí Dime ¿Eres? Te quiero No, dime si eres Te quiero A ver, voy a ser rápido Yo soy Juno y mi compañero es Betofi O me ayudas O como me delates Betofi te corta el huello Pero Metofisis se puede botar, ¿no? No, entonces te corto yo el huello Ven aquí, señor Ángel, te tengo algo que contar Te tengo que contar algo, tío Ven aquí, señor Ángel Yo que tuyo Señor Ángel, ven aquí Pain, fuera Pain, sígueme, sígueme, Pain Es que esos paballones Te creo que van a vender droga Te... te... te vengo por las cabezas, parta Ah, la vende... eres tú o no ¿Qué? ¿Tú eres impostor? Sí, 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 sí Ah, vale, 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 vale Cuento, cuento la cabezas de espanta, ¿cuánto, cuento? ¿Cuánto me ofreces? 100 dólares Por Paypal Va, va, va ¡Qué buen servicio! Ah, pero tío, 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 tío De repente no me importa Él dice que eres el impostor Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver, a ver Hola Hola ¡Ah, por qué lo mataste! ¡Wey! Ángel lo mató enfrente de mí ¡Wey! Te lo juro, Ángel lo mató enfrente de mí ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo!